Hola chicos, hoy estamos en otro videito de Juega Alla Frente ¿Qué creen? Ah, perdón por saludar a ti ¡Hola! Este, vamos a comparar el tamaño de los países Porque iba a subir un video en Roblox Pero no pude porque Roblox se murió Bueno, no pasa nada Lo subimos a otra vez, iba a subir de escape rank Pero vamos a comparar a mi país Mi país Ok, ya tenemos el programa de este país No, fuch Bueno, los que están de Estados Unidos no se lo crean Los que están viendo mis videos de Estados Unidos no se lo crean Los que están de Guatemala y están viendo mis videos no se lo crean Los de Billings tampoco Ni los de Texas, que ahí está Bueno Ay, México No, 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 no Vamos a comparar países chiquitos ¿Qué? Ok Vamos a comparar los países en comparación de México ¿Qué, qué, 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 eso, qué Esto no me está gustando Vamos a comparar Corea del Sur Comparación a México Y como yo vivo en el estado de Chihuahua Vamos a comparar con México Y Chihuahua Ay, y donde está mi guay Y este Corea del Norte Digo, el sur Se va por acá También lo mandamos En otros países El punto es que Es el que está al lado Sonora, el que dice Chihuahua Ese es Estados, digo Chihuahua Bueno, si entra Pero Con las islitas también También entra, pero Si las islitas se pegaran Pero si el punto es que es más grande Chihuahua Vamos a comparar Un país con México Con México Vamos a comparar Estados Unidos Con parecen de México Uy, ya tuvo que perder México Ah, pues le llega Pues como hasta Alaska Hasta Alaska le llega a México Chiquitos niños No te creas Mucho Ahí está, mira Wow Este ¿Cómo se llama este estado? Es que no me acuerdo Todo lo que le ponen Este Ah, Washington Perdón Es que Washington Está muy por allá Washington Hasta Luisina Ay, ay, ay Que dice Es que le ponen Luis Cian Luisiana Luisiana O no sé si se llama el estado O como se llama Pero el punto es que Si llega Pues a una frontera Ay, que no le puse Acá que vive A preguntarán Si ese territorio Queda en el De México Porque ese territorio Lo estoy midiendo Desde la parte más baja Lo que yo siempre Ahora llega Hasta Orlando Que ya lo sé Orlando O que país Tío Que es todo Es ese Es que no le ponen No le ponen Orlando No me aseguro Ya que Bueno El que sepa Algún Algún Pequeñito juega Y aprende Que es Sepa ¿Cómo se llama ese estado? De Estados Unidos Por favor Díganme Y es que México En comparación Ay, Estados Unidos No se falla México Ay, no Otra vez Bueno De hecho Me estarían patrocinando Está México En un estado De Canadá No Miren Pero ya que Estamos en este tema La perspectiva México se ve Grande Enorme Bueno Ni tanto Pero si Es muy enorme Y pues Está chiquito Está aceptable Miren 1.934.400 Kilómetros Más o menos Nada más A mitad de México Ah, no Miren como 4 kilómetros Nada más Esa puntita De ahí Está Inofensiva Y pequeñita Puntita Ahorita van a ver 4 kilómetros 4 kilómetros Nada más Esta cosita Esta cosita Chiquitita Donde dice Este de Cautillo Donde dice Cautillo Esa cosita Diminuta Y este de Hablando de Diminuta Pues Estados Unidos Ya se puso Loco A ver Vamos a borrar A México Y vamos A ir por Rusia Y es que Rusia se ve Enorme Grandísimo Pero si Lo alejamos De donde Está Vemos Que Rusia Es mentiroso No Si Es que Está Este de Está Muy Chiquito Bueno Chiquito Pero No O sea Chiquito Para el tamaño Que lo veíamos Antes Unas Si Los Estados Unidos Entra Un Poquitito En Rusia Así que Pues Si Ahora México Será Que Entra Obvio Que Si Y ya Esto Sobra Pero No Pues Nada A ver Canadá Lo mismo Con Miren Lo que Pasa Miren Lo que Pasa Vieron Amiguitos Se juega Allá Grande Bueno Canadá Está Un poquito Más Alto Por Las Islas Y ahora Vamos Al País Más Chico Del Mundo El Vaticano Bueno Del Vaticano No Hay Mucha Información Que Argelia Francia Y El Vaticano Bueno Se ve Chiquito Se ve Chiquito Se ve Chiquito Francia Digo Argelia Se ve Chiquito A ver A ver Que Pasó Aquí Que Pasó Aquí Es Francia O Que Es Esto Ah Francia Aquí Y Esta Es Argelia Entonces Vemos Que Es Muy Chiquito Para El Tamaño Francia Pasa Pero No Tanto De Hecho Creo Que Francia Si Se Echa Soy Buena Pare Con España Porque Están De Hecho Un Poco alumna Vζ Llega Ese Pedacito A Francia Vamos A Probar Estos Poses Contra Francia No Esto Pero Vamos A Eliminar Todos Estos Que Pues Ay No Otra Vez Mil people Mil tienes meine ت No 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 Gracias Pero no quiero abandonarme Yo nada más quiero divertir A mis amiguitos Porque si no, ¿de qué se trata mi canal? Ay, yo sé que no soy tan famoso Como otro youtuber Como curiosidades Como de Tiqui, 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 Tiqui Y otro más Pero nada, no pasa nada Algún día nos vamos a rebasar Lo más seguro Estoy seguro Cuando ya tenga 40.000 años Todavía soy un niño Con mucha imaginación, 9 años Miren, Mali Mali A ver, vamos a eliminar a México No, México no Vamos a probarlo Quiero hacer un experimento con México Y con Estados Unidos Pero el Estados Unidos va a ser más para allá Fuchi, 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 fuchi Háganse para allá Y tú también Que por cierto no sé por qué te pusiste aquí Está México en comparación de todo Argentina África Ok, África Pues vemos que México se ve chiquitito Pero en comparación a Europa ¿Qué pasará? Es que vemos que llegan desde Irlanda hasta Turquía Pasando a todos los países Incluso más grande que España Ok Pero vemos que México tiene Un millón Nuevecientos treinta y Nuevecientos sesenta y cuatro Punto Treinta y siete Setenta y cinco kilómetros Así que sí Así que sí lo podemos comparar Ahí está ya Con Argelia Argelia pues Alarga un chorro Y vemos que sí Sí, llega desde Francia Hasta Grecia Y de Grecia Hasta Bielorcia Bielorcia No sé qué diga Pero creo que la separación de Rusia Bielorcia El chat de Among Us Pues chat O este país No puedo creer Este país Es Muy grande Pero vamos a compararlo Contra México Ok Está chiquito En comparación de México Le sobra espacio a México Vamos a comparar En México Con el país más chico De todo Bueno, un país Chico Pero no es el más chico Pero parece el más chico Aunque no es el más chico Vamos a compararlo Con Camboya No sé si son de Camboya Pero lo único Pero es que sí Es un país Muy Yo creo que estoy ¿Dónde quedó México? México quedó acá Aquí está Bueno Miren El de Nueva Guinea Ecuatorial Ok, ya creo que vamos a terminar el video Esto era Miren Incluso Ya desde aquí lo estoy viendo Que Chihuahua Es más grande que Guinea Ecuatorial Es que México es grande Pero vamos a compararlo Con el territorio Que le quitó United States A ver O con Groenlandia Miren Esto es lo que pasa Si lo ponemos En perspectiva Con los demás países De hecho Analizando Es ligerita Ligerita Ligeritamente Más grande Que México Miren Un solo Un Un Solo Mil Más De territorio Y ya Es lo único Que nos diferencia Estos dos países Bueno Bye Amiguitos Espero que les haya gustado el video Si no les gustó Denle Pues no Pues De su decisión Ustedes aquí Mándanle en el canal Y hasta después Nos vemos en otro videito Y por cierto Activen la campanita Y saben que voy a estar subiendo videos Como En En días Ok Bye Bye A Chau 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 Chau